Desde que conocimos la noticia de que Victoria Beckham esperaba a su primera niña, todos supimos que la emoción la cautivaría, pero la ex-spice no quiere que su hija se parezca a ella, sino que quiere que sea una princesa. Victoria Beckham dio a luz a su cuarto hijo el pasado domingo en un hospital de Los Ángeles. Gracias al orgulloso papá, supimos que la pequeña se llamaría Harper Seven Beckham y que tanto ella como la madre estaban perfectamente. Desde entonces, multitud de anécdotas han sobrevolado a la familia. Lo último que hemos conocido es que Victoria quiere trasladarse definitivamente a Reino Unido para que su hija pueda asistir a un privilegiado colegio inglés y educarse como una buena dama inglesa. Todo el mundo está enamorado de Catalina Middleton. Es hermosa, elegante, habla bien y tiene perfectos modales. Todas las cualidades que Victoria quiere para Harper, confesó una amiga de la ex-spice. Además, la fuente ha añadido que Victoria no quiere que su hija crezca como una mocosa hollywoodiense, por ello intentará que los duques de Cambridge conozcan a Harper Seven. Solo nos queda esperar para ver la carita de la pequeña Beckham y ver si con los años se parece más a su madre o a la esposa del príncipe Guillermo. Por el momento hemos sabido que Victoria pasará los próximos dos meses disfrutando de toda su familia y apartada de sus múltiples facetas profesionales.